Primero que todo, buenos días. Es un gusto estar acá con ustedes, donde se va a hablar de cooperativismo, un tema al cual me llega mucho y muy vinculado, no exactamente al derecho, porque yo estoy en la antítesis, por ahí un poco los abogados, soy ingeniero agrónomo, y en el derecho no siempre dos más dos es cuatro, pero es así, no manejamos en esos términos. Como presidente de la comisión, es el objetivo nuestro tratar de perfeccionar toda la normativa, obviamente vinculada a las actividades cooperativas, que se manejan en un marco diferente, con normas también diferentes, que obviamente están para proteger a las cooperativas, pero lo que hace fuerte a las cooperativas, en realidad, las normas obviamente respaldan, pero lo que hace fuerte a las cooperativas es el espíritu cooperativo. Y otra serie de sustantivos más vinculadas a lo que es el cooperativismo, como el esfuerzo, el espíritu societati, que normalmente se dice en la sociedad, en el asociativismo, acá es mucho más necesario, porque en función de eso, la experiencia nos ha demostrado que son las que a lo largo funcionan, y sobre todo funcionan bien las cooperativas, no solamente deben ser un sello, y tener un respaldo para cuando por ahí es necesario, sino tiene que funcionar en el día a día, y ser fuerte. En mi provincia, gracias a Dios, sobre todo lo que hace a cooperativas de servicio y de producción, tenemos cooperativas fuertes, y que compiten a nivel nacional, mano a mano, con las empresas privadas, y no es porque tengamos absolutamente nada contra las empresas privadas, pero en realidad las cooperativas son empresas, porque son empresas asociadas. Lo que pasa es que la escala a veces nos hace menos competitivo, y cuando nos unimos podemos tener escala y podemos competir no solamente mano a mano, pero el otro día en la reunión de comisión destacaba cómo empresas nuestras inclusive han superado a las empresas privadas. Y no me voy a alcanzar de destacar una particularmente, la segunda marca de yerba en la Argentina es una cooperativa. Y además, muy cerca de la primera, ya está prácticamente a paso. Cuando nosotros asumimos, yo tuve diez años a cargo de la área cooperativa, cuando fui ministro de producción de la provincia de Corrientes, estaba quinta a nivel nacional, y cuando nos fuimos estaba segunda. Y a pesar de que la primera también es Correntina, una empresa familiar, que es una empresa modelo, pero la verdad que esa es un orgullo para nosotros. Comentaba también en el tema Citro, la cooperativa, una empresa privada, empezaron la industrialización a una cooperativa, y luego otra cooperativa, y la empresa privada, lamentablemente, una empresa también familiar, con muchísimo esfuerzo en la zona del departamento Montecasero, tuvo que dejar la actividad, porque los bailenes del Citro está sometido, hoy lamentablemente estamos otra vez con algún problema, en el tema Citro. Citro es muy sensible a la exportación y al tipo de cambio, cuando no es competitivo. Pero esa empresa privada quedó en el camino, lamentablemente, y las dos cooperativas están cada vez más fuertes. Cuando se juntan, ahora son productores, algunos de esos son productores que manejan su explotación hasta con criterio empresario, pero están todos juntos. Porque hoy con la función de empresas son tan grandes, y hay que competir en ese escenario, en ese medio. La función nuestra hoy, en la Cámara, no es hacer fuerte a las cooperativas, es generar normas perfeccionadas para que las cooperativas puedan funcionar. Pero no obstante, yo creo que lo que hace es ese espíritu de unirse y sobre todo a la necesidad. Y muchas de las que hoy son fuertes que han nacido por necesidad, y porque los productores venían, que si no, tenían que cambiar de actividad. Si no, podían modificar esa realidad. Esa realidad es así y es dura. Y esa es una manera de llegar a un mejor destino. Así que, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo siento, también destacada el tema de las cooperativas de servicio. Justamente, a veces se tiene que juntar en cooperativas porque cuando se privatizan los servicios no les interesan las áreas rurales. Y ahí están las cooperativas. O cuando fallan los sistemas de mantenimiento de caminos, y ahí están las cooperativas. Los únicos caminos que funcionan bien son los que están gestionados en términos de... Porque es la comunidad en función de satisfacer sus problemas cuando no pueden salir. También en conectividad. En conectividad, todos quieren ir a las grandes ciudades, donde está la gente concentrada, sobre todo en lo que se trata de fibra óptica. Y cuando se dispersa la población no quieren ir. Ahí están las cooperativas. Y ahí están las cooperativas. Entonces, eso hay que ayudar. Para mantener un sistema que funcione en equilibrio, y que todos puedan tener las mismas oportunidades, dentro de lo que, mal o bien, pero es nuestro sistema organizativo, a niveles de las distintas jurisdicciones, nacional, provincial, inclusive municipal. Porque hay muchas cooperativas que están respaldadas con normas especiales dentro de los municipios. Así que, bueno, simplemente quería expresarle, si bien lo fuerte no es mi derecho, bueno, yo estoy diputado, así que tengo que hacer normas y aprender sobre la cuestión. De hecho, me acompañan acá cuatro asesores míos, son todos abogados. Así que, bueno, para conformar equipo y buscar los equilibrios, así, no, perdón, tres abogados, un economista. Es también un tema bastante relevante en la cuestión. Así que, bueno, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme y, sobre todo, por darme la palabra en la apertura de este evento. Queremos que sea exitoso y con el compromiso en octubre, creo que tiene un evento en Asunción, puede ser, sí. Y ya con varios diputados, que ya les dije, bueno, el compromiso de acompañarlos. Acompañarlos y vamos a tratar de estar con ustedes. A mí me quedan muy cerca, porque los litorales están muy cerca de Asunción, pero bastante más fácil acceder. Pero, bueno, vamos a tratar de acompañarlos en ese evento. Así que, bueno, muchas gracias, nada más.